clases que solo tienen 10 minutos de grabado y tanta cosa, ya estoy sustituyendo esos videos por los videos completos, porque además de transmitir la clase, verdad, siempre se graba aquí en el computador, entonces si la emisión fue de 10 minutos, imagínate pues, la idea es que puedas tener la clase completa, aquí ya estaba en eso cargándoles, de acuerdo, para, igual estoy revisando todas las otras materias, ¿no? Vale. Entonces, vamos a la aulita virtual, primero veamos la, primero veamos el tema de la asistencia. Química orgánica, TRIQ. A ver, entonces aquí centro de química, ponemos obtención de anaranjado de metilo. Esto debía haber hecho hoy día en el laboratorio, pero próxima semana ya les hacemos esto. Ah, próxima semana no hay laboratorio, ¿no? ¿Qué pasó? El viernes, de lo que entiendo, la dirigencia estudiantil había pedido permiso para algún acto por fiestas de Quito, ¿verdad? Y de lo que entiendo que nos comunicaron la semana pasada es que tienen todo el día permiso. No estoy seguro si es que, o sea, no he visto todavía el papel del permiso, así que no sé decir que si es todo el día o solo es de ocho a mediodía, no, no lo sé. ¿Tiene algún video que estaba que tiene permiso de 10 a 4 de la tarde? Ahí tienes tu respuesta. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está el video ese que han subido? Ah, el silencio. A ver, miren ahí se pueden enregistrar su asistencia. Revísele ahí. Eso. Pues ya les digo, tengo preparado un cajucito, 20 preguntas, preparación para... Y qué sé yo, como esto dan notas, pues un punto de la prueba nos podríamos estar jugando ahí, ¿no? Véanlo. Ah, sí. Sí, pues vamos a ver. Shirley, Tatiana, si niegas. ¿Cómo? Ya pusiste ya, perfecto, gracias. Luis, Armando, bombón. ¿Pusiste ya? No te sirvió. Vale. Mario, Israel, Bonilla. ¿Pusiste? No te sale, ¿no? Muy bien. Eh, Mayerly, Vanessa, Calderón. ¿Qué pusiste? Se veré. Henry, Fabián, Cargua. Ya le pusiste. Bien. Leslie, Dayana, Chaza. Ya le pusiste, perfecto. Valeria, Lisbeth, Fas. ¿Ya le pusiste? No. Juan Esteban Fernández. Ya le pusiste. Dale. Lenin, Daniel Flores. Ya le pusiste. Muy bien, gracias. Eddie, Santiago, Luna. No te funciona, ¿no? Noelia, Noemí, Mena. No. 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 Fátima, Camila, Morales. ¿Le pusiste ya? No. No te funciona, ¿no? Dale. Carlos Alejandro Novillo. Ya le pusiste. Bien. Jennifer Odalis Paez. ¿Le pusiste? No te funciona, ¿no? Sí, Leida, Yana, Paguay. ¿Ya le pusiste? Ya, ya, tranquiles, que no, no está refrescada la página. Jessica Merlí Pereira. ¿Le pusiste ya? No, le pongo yo. Ángelo Santiago Ponce. Eso, gracias. Mira a ver si puedes poner asistencia. Eso. Ángelo Santiago Ponce. ¿No está? Karen Estefanía Damos. No, ¿qué? No le pusiste, ya. Esteban Vladimir Rodríguez. No le has puesto, ¿no es cierto? Ah, ya, exacto. Si escuchas tu nombre porque está en rojo y ya le pusiste, me dices, para no estar. ¿Le pusiste o no le pusiste? Ya, chévere. Gandhi Efraín Romero. Ya le puse ya. Gracias. Michelle Vanessa Salcedo. Ok. Clarence David Subtaxi. Muy bien. Edgar Ismael Tapia. Bien, bien. Yo, Jonathan Santiago Tapia. Jorge Reneto Apanta. Muy bien. Andrea Elizabeth Putillo. Ya le pusiste, bien. y Alan André Viteri. Buenísimo. Ahí deberían estar todos ya con asistencia, veamos. Si es que falta alguien. ¿Qué haces, bien? ¿Qué quieres? Shirley Tatiana, si niegas. Ya, ya no importa, tranquila. Ya está. Enchuca, enchufa ahí, no te preocupes. Y solo tú, mira, que extraño. No pasa nada, ya está. Ya, a ver, vamos al cajú. Se han jugado antes cajú, ¿no? Sí. Sí, ya, perfecto. O sea, no es algo nuevo para ustedes el cajú. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron estos? A ver, a ver, a ver. En Portugal. Ah, no. ¿Esta del cajú es una nota extra? Es que ya no tengo. Es por los puntos. Es un punto en la prueba. Extra. Ah, claro. No importa si no le hago. Claro, o sea, no tendrías. Si no tienes internet, como le pasa a la compañera, ¿no es cierto? Y dices, bueno, profe, ¿qué hago, no es cierto? Digo, tranquilidad, no pasa nada. O sea, estamos por un punto extra en la prueba. Otra cosa que te quiero decir, es más importante la respuesta correcta a la velocidad. El cajú da el podio, ¿verdad? En función de la velocidad con la que respondes. Pero a nosotros los profesores nos da doble reporte. Es decir, tal fue el podio de los más rápidos y tal fue el podio de los que tienen, eh, bien la respuesta. Entonces lo que hago es promediar los dos valores, ¿de acuerdo? Y le doy el 80% de validez para la nota al que tiene la respuesta correcta. Y apenas un 20% al que va más rápido. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a repetir, lo más importante es el, la respuesta correcta antes que la velocidad. El podio del cajú, ya te digo, no le des, no le des mucha, mucha importancia, ¿sí? Si no tienes internet, no puedes conectarte, no pasa nada. Lo que sí, cuando esté abierto el cajú, te pido que coloques tus dos nombres, tu apellido y tu nombre. ¿De acuerdo? Eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás prendido el teléfono. Déjame ver, empezar aquí, ¿sí? Ya. Un segundo, un segundo. Ya. Primero el apellido y después el nombre. Doctor Gregory Smith, I'm so excited. Eso. Primero el apellido y después el nombre. ¿Sí? Más importante la respuesta correcta antes que la velocidad. Si no puedes participar por X y Z, problema de tu conexión, simplemente no participas por el punto extra del examen. No, o sea, ya está. No, no me voy a poner, no me contesté, no me voy a dar. El apellido y una inicial o dos del nombre, qué sé yo. Algo de que, algo que te identifique, pero siempre empezando con el apellido, ¿no? Son preguntas, son 20 preguntas, ya te digo, pensando en la prueba que van a hacer el viernes. ¿Qué tal les va? ¿Qué tal les va? De ahí así, el rato que ya ingresas, ya veo que tengo 30 conectados. ¿Alguien falta, alguien más? ¿Puedes pasarte más adelante? ¿Sí, claro? Claro, no, esto no pasa nada. Por supuesto. ¿Estamos ya? Ya estamos, ¿no? No te escucho. ¿Puedes esperar un ratito más? Sí, claro. Ningún problema. ¿Arrancamos? ¿Puedes esperar? ¡Suscríbete al canal! 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 modifica esos electrones libres no combinados del grupo usócromo modifican esas nojitudes de onda vamos el direct blue 15 si es claro porque es asoico los nitrógenos unidos con doble enlace muy bien trifenil metano porque no es trifenil metano que es la segunda respuesta más votada necesitas de los tres feniles alrededor de un metano que es en ningún caso vale sustancia insoluble en el vehículo formando una sustanción sustancia insoluble en el vehículo formando una sustanción y 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 La segunda más notada ya, radiación visible, fíjate, ¿quién le respondió? No, no quiero ni saber, no quiero ni pensar, pero bueno, está bien, 30 y bien. Sustancia coloreada, soluble, que se utiliza para dar color a un objeto determinado. ¿Qué es la porción de acromáticos mezclado con cromáticos? ¿Qué es la porción de acromáticos mezclado con cromáticos? ¿Qué es la porción de acromáticos mezclado con cromáticos? Saturación perfecta, muy bien. Aquí no hay mucho que decir porque no hay mucho. 12. Contiene el grupo cromóforo ASO y entre los dausocromos se encuentran todos esos de ahí. Contiene el grupo cromóforo ASO y entre los dausocromos se encuentran aminas, agarridas perciarias, alcoholes y ácido. La segunda más que han dado después es la 6. nitrados, no pues. Estos no son los nitrados de NO2, ¿no? Claro. Son aminas. Son aminas, cuidado, ¿no? Ahí vamos. 13 de 20 pertenecen al grupo de los flavonoides y son glucósidos de las antoides pertenecen al grupo de los flavonoides y son los glucósidos de las antoides no hay mucho que decir el anaranjado rojo de metilo es un colorante de tipo ahí está la módula esa es la práctica que hicieron hoy día aquí no hay mucho que decir ¿cuáles son los colores acromáticos? 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 16 El disparo violeta 23 Le da un colorante de tipo Azoico, no hay por donde darle la vuelta Pero es el índimo, ¿no? Si, si, no le hagamos nada Ya bueno No, 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 no ¿Qué podemos decir? En la tensión se originan diferentes colores Según el metal utilizado Para unir el colorante a la fila En la tensión se originan diferentes colores Es correcto, cuando va a aumentar tienes un mordiente Bien Ya, amigos, terminamos Se obtiene del extracto De la planta conocida como achote Se utiliza para colorear Oh, por no leer bien Vamos a la ultimita ¿Qué significa la sigla de la industria alemana? Paz Paz Pera a mí Gracias por ver el video.